Bueno, One Word es una movilización a nivel mundial que se hace del 1 al 10 de octubre. Nosotros lo hacemos hasta el 16 y la idea es rescatar los valores que están perdidos en la sociedad. Este fin de semana nos centramos en la familia. Hicimos diferentes actividades y cerramos este fin de semana acá con la gente del barrio Rupchi para hacer diferentes actividades, más que nada en la niñez, adolescencia y bueno, en la familia en general. ¿Qué contemplan las distintas actividades? Esta es una actividad de cierre, pero digo, durante la semana, ¿cómo estuvieron trabajando? Bien, el viernes estuvimos en los semáforos de la DOE y la 107, resaltando diferentes valores a través de carteles en el semáforo. Hemos tenido ahí respuesta de la gente, se asombraban, miraban los carteles y bueno, fue muy positivo. La verdad que la gente de General Pico siempre nos recibió muy bien, siempre no hemos tenido malas experiencias. Por eso es que vienen, creo que es el octavo año consecutivo que lo venimos haciendo y es como que llevar un poquito a General Pico a la reflexión acerca de estos valores y siempre la gente se prende. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar en la Plaza Seca, en lugares céntricos y la gente participa de todas las actividades que les proponemos. Por ejemplo, también la semana que viene rescatamos lo que es el valor de la vida. No, sí, siempre hemos tenido respuestas positivas de acá, de nuestra ciudad. Bien, esto como dijiste, es dentro de las actividades propuestas por gente ligada a la religión, ¿no? Pero también ustedes están abiertos a todos los vecinos que vengan, que compartan y de hecho de acá se ve, ¿no? Sí, en realidad no lo tomamos nunca como algo religioso, lo tomamos como una manera de, como te decía, de llevar a General Pico a la reflexión, a que se acerquen que necesitamos recuperar ciertos valores y más con las cosas negativas que uno va oyendo, siempre es bueno saber que One World es una noticia positiva para nuestra ciudad. Entonces, cualquier persona se puede acercar, cualquier persona puede participar. Estamos abiertos también a las reuniones de la organización, de todo tipo estamos muy abiertos a la ciudad. ¿Y cómo pueden hacer aquellos que justamente se quieren acercar, independientemente de que lo hagan aquellos lugares donde están interviniendo? Por ejemplo, acá en el barrio Ruchi, la semana que viene en la Plaza Cicla. Casi siempre dejamos un teléfono de contacto, donde se pueden contactar con nosotros. También nosotros siempre nos caracterizamos por tener siempre las mismas remeras. Así que cuando vean este año de este color verde, van a saber que somos nosotros. El año pasado creo que fueron las azules. Así que la gente, cuando vea a una persona con esta remera, se puede acercar, nos puede preguntar de qué manera sumarse y nosotros le vamos a estar informando todo.